A punto de finalizar el proceso de fotocredencialización en el IFE de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, muchos son las personas que van a solicitar y renovar la credencial para votar. Esta es la información. Desde muy temprana hora se registra gran afluencia en el Instituto Federal Electoral, IFE, en el distrito de Minatitlán, Veracruz. En el último día para realizar el trámite de la fotocredencialización y renovación de la credencial de elector, en donde solamente el 15 de febrero las oficinas de esta institución laborarán hasta las 12 de la noche, para recibir a toda la ciudadanía. Es importante invitar a todos los jóvenes que cumplen 18 años entre el 16 de febrero y el 4 de julio, a día de las elecciones, para elegir gobernador del estado, diputado local y presidentes municipales, para que aprovechen, tienen de plazo todavía hasta el día de hoy, repito, hasta las 24 horas, para que se inscriban al padrón electoral y puedan obtener su credencial para votar. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.